Mi nombre es Paulina Majín, estoy trabajando en este proceso de la primera asamblea con la UNIC. Me invitaron a participar porque yo vengo trabajando desde mi resguardo hace más de 15 años, entonces yo ya sé todo lo que es respecto a la parte indígena. Hoy se quiere sacar un comité de 7 personas para que vayan a representar a nivel nacional todos los temas respecto a los desplazados que están piniéndose de nuestros resguardos para Bogotá. Entonces tratamos de que todas las comunidades que existen, que están en este momentico, y son 24 pueblos, queden representados para que los representados que van allá saquen algo lógico y útil para todas las comunidades, eso es lo que se quiere. Sí, están la reubicación, vivienda, reparación de víctimas, son como los temas más amplios y en esa parte pues queremos que quede el comité bien conformado de parte distrital. Se hizo un acuerdo con la UNIC y la parte distrital, o sea, con la alcaldía mayor de Bogotá, que es, pues la alcaldía está apoyando este año muchísimo a la parte indígena pues para tratar de darles una solución porque nuestros compañeros indígenas están en una situación muy lamentable y tratamos de que mejor se regresen para su territorio pero que haya garantías. Las condiciones que he visitado, que he ido a mirar, son los guamnán, están los emberas, están los pijaos, son como la población más grande que tienen de desplazamiento, entonces a ellos hay que buscarles pues como pronta solución para mirar a ver qué se puede hacer, si se reubican, si se hace una de traslado pues para volverlos nuevamente a las comunidades donde partieron pero pues lo que se les pide es que le haya garantía. Pues las autoridades en este momentico se han puesto como todas de acuerdo de que brindarles pues el apoyo a las comunidades indígenas para que si es de reubicarlos pues reubicarlos y si es para regresarlos están todas pues como en conjunto y eso es bueno porque se da un solo idioma para decir listo, todos ponen el grano de arena para si hay que ya devolverlos a su territorio pues tenga sus garantías, en eso me refiero.